Algo está pasando... Pero mira, mira, mira... ¡Ya sabía yo! ¡Ya sabía yo! ¡Míralo! Hello, bienvenidos a la costumbre del show del mediodía. Ya me gusta de noche, no va. Me ofrecieron un mejor empleo aquí en el show y definitivamente lo acepté. Me verán todos los días a las 12 en punto en el show del mediodía. ¡Ey, ey, ey! No, no, es relajando. ¿Qué pasó con Julio? Perdón, es relajando. No, no, es relajando. Espérate. ¿Qué pasó con Julio? ¡Ah, ya llegó! Yo le voy a pedir a ustedes que deje su escándalo. ¡Así, así vivo! ¡Así es! A mí me gusta también de noche. ¿El qué? ¿Qué te gusta de noche, Julio? El programa que viene que tú has encabezado. ¡Exacto! Sin embargo, Aridio tiene un superpoder, ¿eh? ¡Oh! ¡Deja tu show! ¡No nos vamos a ir! La base de la vida es el equilibrio. Los extremos son malos. A mí me gusta de extremos a extremos también. Señores, gracias por la invitación. Son malos los extremos. Son malísimos. Estamos a ley de 24 horas para que se estrene Me Gusta de noche. Agradezco a la producción, el show del mediodía, a toda la gente de Color Visión, que se han hecho eco, porque estuvo un programa de todos nosotros. Iván. Cuatro, cinco, treinta y seis. Treinta y siete horas y media falta. Treinta y siete horas y media? Pero en perspectiva son veinticuatro. Bueno. Por el tema de que el día es sábado. Inmediatamente pase al sábado, ya la gente está como en eso. ¿A ti te gusta de noche? A mí me gusta de noche. ¿Qué te gusta de noche? Eh, por ejemplo, lo básico. Yo no voy a hacer hipócrita. Alguien dice eh. Mira, Julio, cuando alguien dice eh, que tú le preguntas. ¿Qué te gusta de noche? Hacer el amor. ¿Para qué estoy jodiendo? Por ejemplo. De la dos. Ambas cosas. Se salió de abajo de la pantalla. No, tú, tú. ¿Tú eres casado? ¿Qué tú eres Julio? Yo soy un hombre felizmente comprometido con mi carrera, con mis ideales de superación. Pero antes de todo, quiero reconocer el desempeño de nuestro compañero Joel López, que como joven, ha sido un ejemplo para todos nosotros, sus compañeros. Así es. Así es. Joel es un visionario, es un hombre emprendedor. Empresario, empresario. Empresario que se arriesga y no todos tienen las agallas y sobre todo la resiedumbre mental para su... Para demás, un muchacho sano. Exacto. Mira, un muchacho sano con mentalidad de mirar en perspectiva. Mientras otros están en otro güey, tú estás pensando cuál va a ser tu próximo proyecto. Eso es así. Y eso es lo que hace el éxito, Joel. Jamás te distraigas con lo que puedan decir. Nunca. Simplemente enfócate en lo que tú eres y en lo que tú quieres. Eso es así. Mira, esa es la clave de todo, ¿eh? Vamos a ver. Eso es una... No, no, no. 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 Te sirve, llévate de mí. Te sirve. 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 Qué lástima que no te adorce aquí. Te sirve. Te sirve. Te sirve. Te sirve. Te sirve. Te sirve más alto de los dos. Julio, te sirve. Me dimos lo mismo. No, Julio, un poquito. Julio, un poquito. Yo he estado en un proceso siguiendo los pasos a Joel, que es un hombre fit. Y entonces, es el ejemplo de todos nosotros. ¿Y tú qué eres? Tú eres fin cuando no te asumes. Las bajas. La hija me decía, no te asumes. No, no. Miren, Julio se ha puesto la pila en el gimnasio. Me consta, porque yo lo sigo y lo veo. O sea, que de verdad. El Say de Aridio. ¿Una vez? Sí, pero tú lo sabes. El Say de Aridio. El Say de Aridio. El Say de Aridio. El Say de Aridio. Hoy viene Dierrera. Vamos a hacer un ensayo tarima. Creo yo. ¿Vinieron? Han llegado. Viene Dierrera. Vamos a hacer un ensayo tarima. Sí. En esta tarima, Julio Clemente. En esta tarima, Joel López. En esta esquina, empezando. Vamos a ver. Va a presentar a Dierrera. ¿Cómo lo van a ensayar? Vamos a ver. ¿Te parece? Vamos a ver. Vamos a ver. Hay que quitar esa silla. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a buscar a Dierrera. Perdón. Julio, pide tu ante y yo voy a pedir lo mío. Pide tu asunto que yo voy a pedir lo mío. Adelante. No, no, pero dame más retorno porque así no se vale. Un animador si no se siente. Le damos la oportunidad al invitado que es nuestro compañero Joel. Espérate. Nada, ponerme de acuerdo con la horqueta. Ah, pero él está planificando ya, Julio. Espérame, Julio. Espérame, Julio. Close up, close up, close up. Los músicos de aquí saben lo que están haciendo. Está quillao. Bien, ya yo pedí lo mío. Dale, dale, Joel. Como tú eres el invitado, arranca. Entonces, arranca. ¿Qué es lo que tenemos que presentar? ¿Hay Dierrera? Hay Dierrera, sí. Dale, pero con la música que yo quiera. Denle, muchachos. Vamos a ver. Vamos a ver si esta banda está de banda. Porque yo lo voy a hacer bailando, eh. Espérate, Julio. Señores, en el show del mediodía, hoy, mujeres, siéntense, porque su vida puede correr peligro. Si están de pie, se pueden desmayar. Hoy, en vivo, presentamos al galán del merengue. Aquí está, Eddie Herrera. Check it out, vamos. Aquí viene. Aquí, aquí, aquí. Aquí, aquí, aquí. Te llevé suave, Julio. Te llevé suave, te llevé suave. Te llevé suave. Te muestro. Te muestro. Te voy a hablar de nuevo, de nuevo. Perdón. Te muestro lo que Luis Medrano le enseñó. Te muestro lo que Luis Medrano le enseñó. Lo que Luis Medrano le enseñó. El que cupo primero, el que cupo primero. ¿A quién tú apuestas? Eh, yo voy a Julio. Ingrato, Julio. Ingrato. Ingrato, Miguel Ángel. Yo voy a Julio, con la experiencia que tiene en tarima ese que está ahí. Ingrato. Ingrato. Además, no va a aplaudar a Luis Medrano. ¿Cómo se? Él es el alumno más adentro. Que voy a Julio, con la experiencia, Julio. A mí ahí. Lo primero que yo estoy sorprendido es que el productor venga a tan mal vivir. ¿Cómo? Porque un invitado que viene con un proyecto nuevo y que está invitado, ponerlo a desafiar al talento diario de Julio Clemente en el show. Pero no fui yo. Pero no fui yo, fue el camarada. Es que viene a 10 horas para acá. Es una insensatez, una provocación a Julio Clemente. Mira. Estoy de acuerdo, Miguel. Espérate. Y felicito a Joel. Espérate. Porque como joven, en este país está demostrando que este país está avanzando y que este país va hacia adelante. Espérate. Sí, pero yo voy a Julio. Espérate. Que lo va a politizar. Espérate. Espérate. Espérate, Miguel. Porque ahora Miguel no quiere decir una vaina. Ahora espérate, Miguel. Oye esto, Miguel. Aquí tenemos dos jóvenes que se han dado una demostración de que son competitivos. Sí, señor. Y se han ganado un espacio porque son competitivos. Lo que pasa. Lo que pasa. ¿Pero quién es mejor de los dos? ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Dos buenos, excelente. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Dos talentos de color visión. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Que usted en su trago de noche lo primero que vea es cómo se lucha el paro a Julio Clemente. Vamos a ver. 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 Yo soy hombre que no compito. Y como yo no compito, yo le deseo todo el éxito a mi compañero. Yo le doy un abrazo a Julio. Eso es grandeza. Y lo invito. Mira. Mira. Usted sabe que yo soy sincero. Sí. No lo sentí. ¿Eh? No lo sentí. No lo sentí. El show sale para todos. Vamos a ver. Dele, 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 dele.